Una lista simplemente enlazada necesita un atributo de tipo nodo simple, first, que inicialmente, de forma obvia, apunta a null. Cuando queremos añadir un nuevo nodo, necesitamos recibir su contenido, en este caso su nombre, por parámetro. En este caso, creamos una nueva referencia y un nuevo nodo con su contenido apropiado y con su elemento next a null y hacemos que first apunte al nuevo nodo creado, de forma que queda insertado en la lista. Asumiendo que ya tenemos un nodo insertado en la lista y queremos añadir uno nuevo, necesitaremos nuevamente recibir su nombre, su contenido por parámetro. Entonces, creamos el nuevo nodo, lo dotamos de contenido y hacemos que la referencia next del nuevo nodo apunte a first. Una vez hecho esto, solo queda mover la referencia first al nuevo nodo, con lo que queda insertado en la lista. Podemos aplicar a first cuando hay varios elementos. En este caso, y recibiendo nuevamente el contenido como parámetro, generamos una referencia a un nuevo nodo con dicho contenido, lo vinculamos a first y a continuación hacemos que first apunte al nuevo elemento, con lo que la lista queda completa. Insert at, que inserta un nodo en una posición dada, recibe el contenido del nodo y la posición a ser insertado. Mientras que esta posición sea válida, genera una referencia aux a first, un contador a cero y un nuevo nodo con el contenido apropiado. A partir de ahí, va iterando, recorriendo la lista, mientras contador no alcance la posición y no lleguemos al último elemento. En tal caso, posición no existiría y cuando lo hemos alcanzado, podemos insertar el nodo. Este es un ejemplo de inserción incorrecta que rompe la lista. Una vez alcanzado el punto, si hacemos que el elemento NEXT de AUX apunte al nuevo elemento, perdemos el resto de la lista. Para insertar correctamente el nuevo nodo, lo primero que tenemos que hacer siempre es generar primero los vínculos del nuevo nodo a los nodos actuales de la lista. En este caso, su referencia NEXT apuntando a AUX.next. Ahí sí que podemos cambiar la referencia NEXT de AUX y así el nodo quede insertado en la lista sin error. El método CONTAINS busca un elemento dado en la lista y devuelve un booleano si existe o no. Por supuesto, si la lista está vacía, la respuesta es FALSE. Si no, genera un auxiliar apuntando al primer elemento y va comprobando el nombre de cada elemento mientras que no llegue al último. Cuando no es el último o el elemento no ha coincidido, vamos avanzando el auxiliar. En este caso, el valor del nombre del auxiliar coincide con el nombre buscado, con lo que podemos devolver TRUE. El método REMOVE FIRST elimina el primer elemento de la lista, siempre y cuando exista. Si existe, lo único que tenemos que hacer es avanzar FIRST a su siguiente elemento, con lo cual el primero queda eliminado de la lista. Si aplicamos REMOVE FIRST a un solo elemento, funciona de la misma manera. Como la lista todavía no está vacía, pasamos al siguiente y ahí FIRST apunta a NULL, lo que va a significar que la lista está vacía. Hemos eliminado el único elemento que quedaba. El método REMOVE FIRST necesita un índice que apunta al nodo que va a ser eliminado. Por supuesto, si la lista está vacía, devolvemos NULL y si el índex es 0, es lo mismo que REMOVE FIRST. Si no, declaramos un auxiliar apuntando a FIRST y un contador inicializado a 0. Vamos incrementando el contador, haciendo avanzar el auxiliar siempre y cuando no terminemos la lista. En cuyo caso no existiría el nodo. Una nueva iteración. Y se rompe el WHILE. Porque hemos llegado al elemento 2. Como no estamos en el último elemento de la lista, puenteamos el nodo ELIMINAR de forma que, aunque mantenga sus vínculos, en términos prácticos queda eliminado de la lista. REMOVE LAST elimina el último nodo de la lista. Si esta tiene un solo elemento o está vacía, podemos llamar directamente a REMOVE FIRST. Si no, necesitamos declarar un auxiliar que apunte a FIRST y otra referencia, PREV, que también apunta a FIRST. Estas dos referencias irán recorriendo la lista con un nodo de diferencia. Si os pon la mano otra vez, gracias. A partir de este punto, podemos ir avanzando por la lista mientras que AUX no apunte al último elemento. PREV se actualiza AUX y AUX avanza. Una nueva vez, todavía no hemos llegado al último elemento. Ahora AUX ya apunta al último elemento de la lista ya que su referencia NEXT es NULL. En este punto, la referencia NEXT del PREV puede romperse, con lo que el último elemento queda eliminado. El método ATLAST añade un nodo al final de la lista. Si la lista está vacía, es lo mismo que llamar a ATFIRST. En caso contrario, declaramos una referencia AUX que apunta al primer elemento y vamos a iterar sobre la lista hasta llegar al último nodo. Sigue iterando. Y aquí ya hemos llegado al último elemento. Ahí es donde hay que añadir el nuevo nodo. Para ello, lo creamos y le dotamos de contenido que venía dado por parámetro. Lo vinculamos con el siguiente elemento de AUX y termina el método. En el caso de que tengamos una referencia LAST en nuestra lista simplemente enlazada, el método es mucho más sencillo. Si es vacía, es un ATFIRST. En caso contrario, generamos el nodo y lo vinculamos con el elemento NEXT de LAST. Y actualizamos LAST para que apunte al nuevo último nodo. El método GETSIZE devuelve un entero con el número de nodos en la lista. Para ello, declaro un contador a 0 y un auxiliar apuntando a FIRST. Y mientras que el auxiliar no sea null, va avanzando el auxiliar a lo largo de la lista incrementando el contador. En este caso, lleva dos nodos, aumenta, seguimos sin ser null, se aumenta a 3, pasa, sigue sin ser null, aumenta el contador a 4 y ahora, al llegar a null, que es la referencia NEXT, se rompe el while y podemos devolver el valor, que es 4. El método GETFIRST devuelve el contenido del primer elemento de la lista, apuntado por FIRST. El método GETLAST devuelve una referencia al último elemento de la lista. Si ésta está vacía, devuelve null. En caso contrario, declara un auxiliar que, empezando en FIRST, va recorriendo la lista hasta llegar al último elemento. Éste se reconoce porque su atributo NEXT es null. En este caso, devolvemos el contenido de aux. GETLAST devuelve el contenido del último elemento. Si tenemos la referencia a last, su implementación es muy sencilla. Simplemente hay que devolver el contenido de last. El método REMOVEAL elimina todas las apariciones de un cierto elemento, en este caso ELIM. Para ello, declara un PREV a null y un auxiliar a FIRST, mientras que el auxiliar no sea null. Y, si no coinciden los nombres, PREV se actualiza a aux y aux avanza, manteniendo un nodo de distancia. Nuevamente, como aux no es null, comprobamos si coincide el elemento. En este caso sí. Como PREV no es null, cortocircuitamos el primer elemento, con lo cual queda eliminado. Y avanzamos aux sin que se mueva PREV. En este caso, vuelve a coincidir el nombre a eliminar, con lo cual PREV se conecta con el siguiente de aux. Y este segundo nodo vuelve a quedar eliminado. Aumenta aux. En este caso, no es null, ya no coinciden los nombres. Avanza a null y ha terminado el método. El método DELETE ALL borra toda la lista. Es extremadamente sencillo. Basta con poner la única referencia global de la lista a null, con lo cual se pierden las referencias a todos los demás nodos y la lista queda vacía.